Geeknet, la empresa de infraestructura digital, reveló que actualmente se cuenta con una cobertura de internet en aproximadamente 30.000 cuartos hoteleros. Se tiene convenios en algunas zonas como Puerto Cancún y Puerto Aventuras, pero además ya se han instalado los primeros módulos de internet de alta velocidad público gratuito en Playa Delfines y en el kilómetro cero de este polo vacacional. Y se estima que en un mes se inauguren los módulos en el municipio de Tulum, esto con la finalidad de ayudar a la experiencia de los turistas que arriban al Caribe mexicano y para seguir posicionándose como el destino turístico líder. Hoy por hoy damos cobertura en Delfines, aproximadamente son 36.000 metros cuadrados de internet público. A mi entender es la única playa pública de todo el país que cubre en su totalidad con internet, son 338 metros lineales de la playa, pero insisto son 36.000 metros cuadrados de internet, toda la cobertura en toda la playa. También en el kilómetro cero tenemos una cobertura muy grande, muy importante. Ahora estaremos inaugurando los módulos en Tulum, estos dos módulos en Tulum. El primero está en la carretera con la entrada a la zona hotelera de Tulum, un punto muy importante porque más ahí en esa esquina se bajan muchos turistas y nos ha pedido la Secretaría de Turismo y la gobernadora que lo hagamos en sitios que sean muy concurridos. Asimismo la empresa busca brindar este servicio en Solidaridad o en Puerto Morelos, por lo que ya está en pláticas con la Secretaría Estatal de Turismo para definir el municipio en donde se establecerá un módulo de Wi-Fi. Pues la idea es que en este 2024 se cuente con una cobertura en cuatro municipios de Quintana Roo, aunque no es nada sencillo debido a varios procesos complejos. Se aseguró que hay un gran interés por dar un mejor Internet. Estamos en plática si será Solidaridad o Puerto Morelos, el siguiente punto donde estableceremos un módulo de Wi-Fi, eso lo estaremos comentando, seguramente lo estaremos definiendo en las próximas dos o tres semanas. A mí me gustaría de ser posible tratar de meter cuando menos que tuviéramos cuatro municipios a final de este año. No es tan sencillo, realmente tiene muchos procesos complejos que se dan por la propia dinámica de hacer estos convenios con el Estado y los municipios, pero al final ya todo el mundo es interesado en hacerlo, ¿no? Todo el mundo quiere dar un mejor Internet a la gente que visita sus propios municipios. Cabe señalar que en 2023 el 40% de los turistas que arribaron al Caribe mexicano fueron millennials, quienes viajaron con entre 5 y 10 dispositivos electrónicos, ya que están acostumbrados a una conectividad total de Internet y por ello la importancia de tener una mayor cobertura en el destino. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Silvia Fernández.